Pues comer más carne te hace menos hombre. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a mi amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach. Pues una vez más con video nuevo esta semana. Hoy estoy en el consultorio de la doctora Mónica Félix recibiendo tratamiento intravenoso como cada semana. Hoy me tocó hierro. Hierro para ayudarme un poquito con la salud en general, sobre todo para tener un poquito más de vitalidad. Pero bueno, esta semana quiero platicarles un poco de cómo desafortunadamente nuestra ingesta o nuestro consumo de proteína animal cada vez nos está haciendo menos hombres, tristemente. Salen unos estudios alrededor de dos semanas donde científicos estuvieron estudiando a un grupo de hombres por los últimos 20 años en su consumo de proteína animal, en específico carnes, no carne roja y ese tipo de carne. Y se dieron cuenta cómo al pasar del tiempo, ahorita después de 20 años, estamos produciendo como hombres el 50% de cantidad de espermatozoides comparado con hace 20 años. La comparativa no se hace de la cantidad de espermatozoides que producíamos hace 40, pero solo podemos imaginar qué tanto nos ha afectado. El lobby y el marketing tan fuerte que tiene la industria de la carne a nivel mundial, desgraciadamente nos ha convencido que nosotros como hombres debemos de consumir carne porque somos hombres. Tristemente al paso del tiempo y hoy nos damos cuenta que todos estos estudios vienen a corroborar lo que aquí al menos en el consultorio de la doctora Mónica Félix tenemos más de 10 años diciéndole a nuestros pacientes. El comer carne te va a hacer daño, el comer carne te va a ocasionar cáncer, el comer carne te va a ocasionar problemas de salud mucho más allá de lo que te imaginas. Hoy los estudios, repito, están corroborando los resultados y hoy nos damos cuenta que teníamos razón. Desafortunadamente, el problema como tal no está en consumir proteína animal. El problema desgraciadamente inicia desde la cantidad de proteína animal que estamos consumiendo. Hace alrededor de 70 años, y voy a exagerar números para poderlo comprender más sencillo, para un ganadero tener un buen ingreso económico de una vaquilla, por ejemplo, tenían que pasar alrededor de 6 años exagerando. Esto significa inversión en dinero, en tiempo, en esfuerzo, en alimento. Después de esos 6 años, el ganadero podía destazar a la vaquita esta o a la vaquilla o al novillo y venderlo ya destazado como carne, como para consumo en general. En aquellos tiempos no se consumía la gran cantidad de proteína animal y de carnes como se consume ahora. Poco a poco empezó a subir la cantidad de carne per cápita o por persona que consumimos. Desgraciadamente, al mismo tiempo, tuvo que empezar a crecer la oferta de carne en general. Y en específico lo vamos a basar en este ejemplo de la vaquilla. Pues entonces, hace 60, 70 años, esa vaquilla que duraba 6 años en ser negocio, en tener el tamaño y el peso adecuado para que fuera negocio, tuvo que buscar la manera para hacerlo un poquito más viable económicamente. Se recurrió a las hormonas, desgraciadamente. Se empezó a inyectar o a medicar a estas vaquillas con hormonas femeninas normalmente porque todos sabemos que normalmente la carne que consumimos viene de vaquillas femeninas, hembras. Normalmente se dice que la del novillo, del toro, es un poquito más corriosa, un poquito más dura porque tiene mucho más músculo. La vaca no. Entonces se le empezó a medicar con hormonas para hacerlas crecer con más rapidez. Entonces, en aquellos tiempos, lo que duraba 6 años, por ejemplo, en crecer la vaquilla, ahora se lograba en 6, 8 meses. Y en esa situación nos encontramos ahorita. Y se forzó básicamente al crecimiento, un crecimiento irregular, basado en hormonas, por ejemplo. ¿Qué sucede con todas esas hormonas que se le inyectan o que se le medican a las vaquillas? ¿Qué terminan siendo consumidas por nosotros los humanos? Ahora, eso no tendría mayor problema si nosotros consumiéramos carne, pues a lo mejor una vez a la semana, dos cuando mucho y exagerando. Pero poco a poco nos han convencido de que el que tiene dinero debe consumir más proteína animal. Ahora, la proteína animal no nada más incluye lo que estoy utilizando como ejemplo. Incluye también el puerco, la res, como ya lo comenté, los chivos, los borregos, pollo y todo tipo de aves, de granja, claro. Y también a los pescados, desgraciadamente. Entonces, ya no estamos libres de hormonas por ningún lado. Una persona bien puede decir es que yo no como carne roja. Desgraciadamente a los puercos los están vitaminando y los están medicando de la misma manera para que crezcan más rápido. Entonces, desafortunadamente poco a poco hemos ido viendo más casos nosotros, por ejemplo, de hombres mucho más jóvenes con problemas de cáncer de mama. Que hace 40 años pues no se veía, era inaudito casi casi ver casos de cáncer de mama en hombres. Pues ahora son más comunes cada vez y desgraciadamente a menor edad. Vemos ahorita los cuerpos de los jóvenes con una obesidad tipo femenina, donde hay más crecimiento de cadera, donde la pancita ya no tiene la forma que tenía la obesidad de hace 40 años de un hombre, donde hay crecimientos de mamas anormales. Si nos vamos ahorita y chequenlo, es verdaderamente todo esto que les estoy diciendo. Si tienen oportunidad, estudienlo, repásenlo, búsquenlo en internet, donde puedan. Todo esto es cierto, todo es verídico. Ahorita de las operaciones que más se venden son precisamente, operaciones me refiero a cirugías plásticas, para reducir el tamaño de las mamas de los hombres. Son de las que más se están vendiendo. Y no nos estamos dando cuenta que desgraciadamente todo esto va de la mano con nuestra alimentación, por el exceso de hormonas femeninas que estamos consumiendo, día a día. El gran problema, repito, viene de la cantidad de proteína animal que estamos consumiendo. Ya no nos limitamos a comerlo una vez a la semana, ahora porque podemos, económicamente queremos consumirlo, siete días a la semana si es posible o si es necesario. Y sobre todo si eres hombre, porque el marketing de la industria de la carne, eso nos dice, como hombre debes de comer carne. Y hoy nos damos cuenta que desafortunadamente no es así. Poco a poco nos estamos feminizando hasta cierto punto. Nuestra cantidad en producción de espermatozoides está bajando ya ahorita de los últimos 20 años al 50%, comprobado y corroborado por científicos de calidad, de confianza. Por ende estamos también hasta cierto punto nosotros cada vez produciendo como hombres los hijos, cada vez tenemos más mujeres. Antes éramos 7 por 1 más o menos, ahorita estamos como 15, 20 por 1, el número exacto no lo recuerdo. Pero son como 20 por 1 ya ahorita lo que estamos produciendo nosotros los hombres. Porque ya las hormonas femeninas están invadiendo de tal manera nuestro cuerpo por nuestra propia alimentación que estamos cambiando nuestra genética. De ahí la obesidad que les comentaba tipo femenina. Entonces pues como se pueden dar cuenta el problema no es menor. Desafortunadamente ya estamos hablando desde los organismos genéticamente modificados, las nuevas carnes que nos están vendiendo en algunos lugares de comida rápida, la alimentación en general que ya no es de la mejor calidad. Estamos cambiando genéticamente los hombres. Desafortunadamente esto está sucediendo y nosotros somos los que nos estamos desafortunadamente alimentando con cosas que no nos hacen bien. Y todo lo contrario, nos están matando. No se sabe qué va a suceder a largo plazo con toda esta cuestión de la feminización del hombre. Lo que sí es muy posible que en los próximos 20 años se detenga por completo. La producción de espermatozoides. Eso ya es una posibilidad. Desgraciadamente no estamos haciendo nada al respecto y tenemos que actuar ya. El día de hoy no me quiero ir sin dejarles esto. Como propuesta si quieren. Debemos iniciar nosotros como hombres ya el día de hoy. Una revolución pacífica en contra de los alimentos que nos están feminizando. Debemos de despertar. Debemos de comprender que las cosas que estamos metiendo, consumiendo, adentrando a nuestro cuerpo no nos están haciendo bien, sino todo lo contrario. Nos están matando poco a poco. Nos están ocasionando cáncer. Y nos están, repito, feminizando. A ustedes mujeres que me están escuchando el día de hoy, por el bien de los hombres a su alrededor, de sus papás, de sus hermanos, de sus esposos, de sus novios. Coméntenles un poco de esto. Que busquen la información porque a veces los hombres somos un poco incrédulos y eso está bien. Que busquen por su cuenta toda esta información. Créanme, tiene razón, tiene sentido. Los estudios no mienten. Tenemos, como les digo, más de 10 años nosotros platicando de este tema con nuestros pacientes. Gracias a Dios hay gente que nos ha escuchado. Gracias a Dios hay gente que le encuentra sentido a todo esto. Y poquito a poquito empezamos a cambiar formas de pensar en este sentido. Pero yo los invito a que iniciemos esta revolución pacífica en contra de lo que nos está matando. Les digo lo mismo que les he dicho algunas otras veces. Entonces, nosotros los humanos somos los únicos seres vivos que pagan por consumir su propio veneno. No hay otro ser vivo en el planeta al menos que guste de consumir o de pagar hasta cierto punto. Por consumir su propio veneno. Nosotros sí y lo hacemos con gusto. Tenemos que cambiar esto ya. Platiquen con los hombres a su alrededor, mujeres. Ustedes tienen mucha fuerza sobre de nosotros para bien. Y tenemos que hacer esto ya. Por el bien de nosotros como hombres. Por el bien de nuestra salud. Y por el bienestar de nuestra familia a largo plazo. Iniciemos esta revolución que solo nos va a beneficiar. Esta revolución alimenticia. Pues muchas gracias. Gracias una vez más por escuchar mi mensaje. Una vez más por sus views, por sus comentarios. Se les agradece infinitamente todos sus comentarios. Este, síganme por favor en redes sociales. Estamos en Instagram como Heart and Health Coach. En este YouTube, Heart and Health Coach también. Que pues espero que aquí me estén viendo. Y en Facebook también como Heart and Health Coach. Tratamos de subir contenido a las redes sociales casi todos los días. Y en YouTube, pues por lo menos una vez a la semana con video nuevo. Dios los bendiga. Cuiden su salud, por favor. Su cuerpo se los agradecerá. Inviertan en su cuerpo. Inviertan en su salud. Que a final de cuentas esto lo disfrutarán por siempre. Se trata de vivir con años de calidad. Llegar a los 100 años y disfrutar de nuestros tataranietos. Si se puede, pero sentaditos, nosotros conscientes y pudiendo valernos por nosotros mismos. De nada sirve llegar a los 100 años tirado en una cama deseando la muerte. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Y nos vemos la próxima semana.